Hola, nosotros somos Vázquez Cam y le damos un saludo a todos nuestros amigos de la revista Paper Room. Estamos muy felices de estar de regreso, la verdad para nosotros es una etapa totalmente nueva, entonces es como renacer. Y se siente muy padre poder llegar aquí y sentir este recibimiento tan bonito de todos los medios y todos los fans. Así que estamos nada más que contentos de estar aquí de regreso ya con nuestro nuevo álbum Phoenix. Una experiencia muy padre, pero la sufrimos mucho porque lo grabamos en Mexicali, en el desierto, en agosto. Y pues es la ciudad más caliente del país, así que pues sí estuvo pesado. La verdad Angie casi se desmaya por el calor, o sea, estamos a 52 grados. Pero pues muy padre, muy padre. O sea, ya que vimos el resultado, todo valió la pena, todos los golpes de calor valieron la pena. Mi canción favorita en lo personal es... es difícil, pero yo creo que es Cielo de Miel. No, es mi canción favorita, Cielo de Miel. ¿Por qué? Porque... no sé, pero es mi favorita. Tiene algo como especial, está muy padre. Mi favorita es Luz de Neón. Este, vas a ser... Yo, las 50 ciudades yo creo que van a decir de la República, o sea, desde Hermosillo hasta Oaxaca, hasta la ciudad de México, hasta Mérida, hasta Culiacán, o sea... Juana, Monterrey. Bancala. ETC. Mérida. Mucho. Ya sabrán pronto. Yo creo que siempre están nuestros planes también hacer este, como crossover en inglés, pero por ahora estamos concentrados en nuestro mercado de habla hispana, y ya después, este, próximamente, pues sí, siempre es algo que están nuestros planes. Yo creo que es como que se va dando, depende de la canción, como que a veces escuchamos una canción y decimos como que se escuchara muy padre tal artista en esta canción. Entonces, es algo que como que nace un poco más naturalmente, pero ahora no tenemos a alguien planeado en sí, pero ya que se vayan naciendo las próximas canciones, quizás si encontramos una canción donde una colaboración fuera buena, pues la haremos. Pues siempre, por ejemplo, ahorita, pues va a haber Meet & Greet y siempre, por lo general, los eventos donde hacemos, este, presenciar, pues siempre hay un espacio para la gente que nos apoya, este, entonces, sí, algo así, sorpresa como tal, no te sabría decir, pero pues siempre van saliendo cosas donde se presenta la oportunidad de pasar tiempo con ellos, y pues siempre es una experiencia muy gratificante. Pues invitarlos a que escuchen el álbum nuevo Phoenix, que está disponible en todas las plataformas digitales, así que la que sea que tú uses, ahí va a estar, y que estén al pendiente de nuestras redes sociales, estamos como Vasquez Bones en todos nos encuentran, para que estén pendientes a las próximas fechas. Muchas gracias por ver nuestra entrevista, y muchas gracias a Paper Room por recibirnos.